¿Qué es el director de la Universidad Autónoma de Barcelona? ¿Qué es el director de la Universidad Autónoma de Barcelona? ¿Qué es el director de la Universidad Autónoma de Barcelona? ¿Qué es el director de la Universidad Autónoma de Barcelona? En primer lugar, vaya por delante mi agradecimiento a la organización por invitarme a este acto de clausura. Es un honor para mí, en nombre de mi Departamento de Pedagogía Aplicada de la UAB, participar en este acto. Vaya también por delante. Mi más sincera felicitación por el éxito de este Congreso, tanto por su convocatoria que ha sido capaz de reunir a bastantes participantes de diferentes países con distintas implicaciones, conferenciantes, ponentes, talleristas, comunicantes, así como con el contenido y estructura abierto e interdisciplinar. En los tiempos que corren, sobre todo por el tema económico, costes, ayudas de asistencia y demás, no es fácil reunir a tanta gente y las modalidades organizativas de este tipo de eventos están evolucionando. Todo y que no es el momento de entrar en el contenido del Congreso, más bien hay que ir saliendo o cerrando el mismo. Estoy convencido que el intercambio y el debate han sido, además de intenso, profundo y efectivo. Y quiero aprovechar para realizar, si me permiten, un par de consideraciones muy rápidas por la brevedad. La primera consideración, en clave de preocupación, no cabe duda de que abordar hoy el tema del liderazgo y la gestión del talento de las organizaciones en un contexto global, en una sociedad de la información, del conocimiento, sociedad tecnológica y otros tantos apellidos que podríamos añadir, conlleva fuertes retos e implicaciones y ustedes han podido verificarlo a lo largo de estos tres días. En este contexto, pues, complejo, abierto, donde nada es permanente, solo podemos estar seguros de una cosa, el cambio en todos los órdenes de la vida, que se evidencia como la constante omnipresente con la que tenemos que convivir. En este contexto, también, desde la óptica de la formación, los retos se nos presentan diariamente, por no decir cada minuto, para atender las continuas y emergentes necesidades. En este sentido, desde mi modesto punto de vista, también, entre otras cosas, se impone el empoderamiento en la actitud de cambio, como una de las claves para afrontar con garantías las exigencias del ejercicio profesional. Y esto vale tanto para las personas como para las organizaciones y tiene que ver directamente con el cómo afrontar el aprendizaje y la formación. Conlleva asumir que las variables tiempo y espacio de aprendizaje se han de manejar y combinar de múltiples maneras, a lo largo de toda la vida, combinando lo formal o no formal e informal, abriéndose a nuevos escenarios cercanos a la acción, en contextos profesionales, integrando nuevas tecnologías, creando sinergias entre sistemas, redes, y también, por supuesto, asumir los nuevos roles, funciones y competencias de todos los actores implicados en estos procesos. La segunda consideración que quería hacerles va más en la línea de la constatación. Me enorgullece, como director del Departamento de Pedagogía Aplicada, constatar una vez más el liderazgo del Grupo Edo, sabiamente dirigido por el doctor Gairín, desde hace más de 20 o 25 años, no sé ya, algo me flaquea ya la memoria. Sin lugar a duda, conocedor que soy del proceso, he podido verificar que este grupo de investigación ha sabido empoderarse a lo largo de su trayectoria y ha sido capaz no solo de generar conocimiento a través de la investigación, sino incidir fuertemente en la transferencia de dicho conocimiento a la sociedad e impactar seriamente en la misma. La Organización Continuada de Eventos Científicos, tanto a nivel nacional como internacional, y este Congreso es un fiel exponente. La creación de redes, red AGE, a nivel internacional y otras tantas, los múltiples convenios interinstitucionales, el diseño de formaciones o estudios propios fuera de la UE, sus publicaciones son algunos ejemplos de la consolidación de su empoderamiento y de su liderazgo. Concluyendo, reconocer el trabajo bien hecho, agradecer los esfuerzos a la organización y reiterar mi felicitación por el éxito de este Congreso Internacional, haciendo la extensiva a todos los implicados, tanto a las instituciones, al Centro de Estudios Jurídicos y a la Escuela de Administración Pública de Cataluña, como a los equipos y personas, muchas veces silenciosas, que posibilitan que hoy nos encontremos con este nivel de satisfacción. Y, si me permite, doctor Gairín, la licencia que da usted retado y todos los implicados y todos los presentes para dentro de dos años en el sexto Congreso. Muchas gracias. Muy brevemente, porque estamos ya finalizando. Desde el Centro de Estudios, como participantes ya desde el principio, nos felicitamos porque ha sido un Congreso que ha estado manteniendo el nivel de los precedentes. Pero yo quiero recordar aquí la intervención de Freire de ayer por la mañana cuando lo contrataron para el Tecnológico de Monterrey y le dijeron nos va tan bien que si no cambiamos en diez años desapareceremos. El Congreso va tan bien, yo me he quedado sorprendido. Los contenidos, yo creo que ha sido el mejor. Para mi gusto, la dinámica, los contenidos, la participación, ha sido espectacular. Pero yo digo, mantener inercias, aparte que también hay datos en el horizonte que hacen pensar que sí o sí habrá cambios, sobre todo en sedes, etc. Con lo cual yo digo, felicitémonos y con el impulso Joaquín del Grupo Edo de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Escuela de Administración Pública como partner en esa actitud tenemos asegurado un sexto y muchos congresos futuros. Gracias. Bé, companys de taula, amics, companys. En primer lloc, el que volia és excusar la presència de la senyora Meritxell Masó, secretaria general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i directora per suplència de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya perquè per raons de gent d'últim moment no ens ha pogut acompanyar amb aquest acte de cluenda tal i qual teníem previst. Bé, vull expressar l'agraïment de l'escola a la Universitat Autònoma de Barcelona per oferir-nos a través del Grupo Edo la possibilitat de contribuir de forma activa amb aquesta iniciativa juntament amb el Centre d'Estudis Jurídics. Crec que per l'escola aquesta col·laboració té un doble valor. D'una banda, el valor inherent a aquest tipus d'esdeveniments com a espai d'intercanvi de coneixement i d'experiència. Sens dubte, aquests tres dies, tots plegats, ens ha aportat molt d'aliment intel·lectual per a la reflexió sobre temes clau del Congrés. Lideratge i gestió del talent, gestió del coneixement i aprenentatge informal. I estic segura que d'això en podrem, tots plegats, extreure idees i recursos per a l'acció, pel canvi i per a la millora de la nostra activitat professional que de ben segur tindrà impacte a les nostres urbanitzacions. El segon valor és més domèstic, però igualment important per a l'escola. Aquest congrés en si mateix, i ja s'ha dit, per a si mateix i amb aquest gran èxit d'assistència que ha tingut, ens permet visualitzar dins de la nostra organització, la Generalitat de Catalunya, la necessitat de canvi i d'adaptació a les noves formes en què les organitzacions aprenen i gestionen el coneixement i el talent. Creiem que esdeveniments com aquests, que no serien possibles sense la vostra participació, sense aquesta gran participació, implicació i dedicació, poden contribuir positivament a aquest canvi. És molt tard. Moltes gràcies a tothom per la vostra participació, com dèiem, a tots els organitzadors, principalment al director també del Congrés, i donem per finalitzat, per tancat, aquest cinquè Congrés Internacional EDO 2018 i ens emplacem pel sisè Congrés pel 2020. Gràcies. Gràcies a tots.